que me cuesta, mira esta feo esta feo esto que no había nada y mira lo que hay aquí impresionante es que por ahí arriba no hay vida no hay nada más que piedras y mira de repente la vereda del río esto está guapísimo no hay nada más mierda, he ido a ponerle local y le he dado al scan y se me ha ido la emisora ¿que? ¿te he cortado? dime, dime Gaspar mira, mira veja se ve hay la